Y con sentimiento, esto es, morir, el cielo, cumbia golpe Yo te amo a ti, con todo mi ser, yo te amo a ti Yo te amo a ti, con todo mi ser, yo te amo a ti Cuando estabas perdido, tú me cuidabas, siempre estuviste ahí y yo no lo notaba Tantas veces ya que yo te rechazaba, y sin entender que tú me amas Hoy yo vengo a darte las gracias, por nunca darme las patas Tú me levantaste del suelo, y yo te canto agradeciendo Yo te amo a ti, con todo mi ser, yo te amo a ti Yo te amo a ti, con todo mi ser, yo te amo a ti Morir, el cielo Cuando estabas perdido, tú me cuidabas, siempre estuviste ahí y yo no lo notaba Tantas veces ya que yo te rechazaba, y sin entender que tú me amas Hoy yo vengo a darte las gracias, por nunca darme las patas Tú me levantaste del suelo, y yo te canto agradeciendo Yo te amo a ti, con todo mi ser, yo te amo a ti Con todo mi ser, yo te amo a ti Con todo mi ser, yo te amo a ti Yo te amo a ti, con todo mi ser, yo te amo a ti